Muchísimas gracias, Carlos, por prestarte a este reportaje. ¿Cómo estás, querido amigo empresario, educador? ¿Cómo te encuentras? Jorge, un gusto estar acá con ustedes, muy bien de ánimo. Sí, ya noto que tenés ese espíritu de un trabajador que quiere estar constantemente haciendo cosas. ¿Dónde naciste, Carlos? Nací en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Papá, mamá, viven? No, no, lamentablemente no, ninguno de los dos. Es como que siempre están, digamos, ¿no? Y en las charlas con mi esposa Claudia siempre sale la abuela Carmen tal cosa, don Carlos tal otra, porque uno es como que, más allá del recuerdo, especialmente con mis dos hijas mayores, que son las que tuvieron la suerte de disfrutarlos más que las menores, están todos los entornos, digamos, en la casa del campo, donde ellos estuvieron, siempre hay, permanentemente salen las anécdotas risueñas de las historias vividas con ellos. Entonces, digamos, ya que hablemos en tiempo presente, porque los que amamos y nos han amado quedan por siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cómo se llaman entonces papá y mamá? Y mamá, Carmen María, Basigalú Pulit, y papá, Carlos Barrios Barón, y yo muy parecido, Carlos David Barrios Barón. Mirá vos, así que varias Marías en tu vida, ¿eh? Ah, después sí, María Claria, mi esposa, y mis cuatro hijos, tengo a la... Fuera de cámara te contaba, tengo... María Paula, la mayor, María Pilar, María Pía, y Carla, que es la Benjamina, la más chica, es como que le quedó ese síndrome de no tener el María. Pero como ya no íbamos a encargar más, en lugar de Carlos quedó Carla, digamos, ¿no? Pero está mamá María también. Y entonces... Está mamá María, María Claudia. Y a María, a esa mujer que amas y que te ama, que tienen 36 años juntos. ¿Dónde conociste a María, tu esposa? Mirá, en mi pueblo, en América, que yo estoy instalado desde principios del 84, en realidad, en un comercio, porque el papá, o sea, mi suegro, tenía un negocio de una especie de bulonería, cosas generales. Y yo en aquellas épocas, más joven, estaba con las maquinarias, con todas las cosas, y iba a pedir tuercas, pedir... Y siempre nos reímos, porque... De ahí surgió que la conocí, o sea que uno dice, ¿la conociste en un boliche? No, la conocí en un negocio, en un negocio vendiéndome. Bueno, y después todo... Nos fuimos conociendo y, por suerte, estamos acá con muchos años más por delante. Y tuviste una hermana, ¿tienes una hermana? Que no está, pero está también. Sí, Cecilia, eso es como que... Nada, mi hermana con 51 años, que ni siquiera alcanzó, a los casi 51 años, falleció de cáncer de un año, la verdad fue todo un tiempo muy malo, para mí, para mi esposa, para las chicas, pero ni hablar para mis padres que vivían, que es como que se rompió la ley natural, es como que el hijo no es que ve partir al padre, sino el padre del hijo. Bueno, es un episodio muy triste realmente, sí. Más que ese, encima era mi única hermana. ¿Menor, Carlos, que vos? No, un año mayor, un año y un mes mayor que yo. Por eso es como que en el fondo, me encantan las familias, nosotros tenemos cuatro hijos, porque hubo muchos embarazos perdidos, si no, capaz que hubiesen sido cinco o seis. Es como que viniendo de una familia chica, el tener una familia grande, para mí es una alegría, ¿no? Ya cuando nos juntamos, a veces no todos, porque están dispersos, pero ya tengo dos nietos, y uno en camino de la segunda, es como que, no sé, genera más alegría, digamos, pero bueno, las cosas son como son, digamos. Así es. Una pérdida irreparable, y un dolor sin lugar a ninguna duda, a tus padres en especial, y a vos como única hermana, una hermana mayor. Dime, Carlos, hiciste la escuela primaria en Vicente López, en San Gabriel, ¿cómo era ese alumno? Contame un poquito los principios de la escuela primaria, si es que recordás, alguna maestra, algún maestro, algún profesor. Era desordenado, siempre empezaba las clases un mes después, no era como Sarmiento, siempre la misma excusa, veníamos al campo en el verano, y siempre volvíamos, y mamá decía, los caminos, la lluvia, y yo, ¿qué empezaba un mes después? Y después me iba bien. Perdía las cosas, yo me acuerdo, me iba ya, después de los dos primeros años, me iba en colectivo, desde Santa Fe frente al Botánico, hasta Vicente López, y a veces me olvidaba, hemos tenido que ir hasta el Tigre a buscar el portafolio, como me lo olvidaba. Me confundía los lápices míos con los de los compañeros, era muy desorganizado, pero la verdad, mis recuerdos de esa época, y de todas las épocas, son muy buenos, muchos años después volví, y me acuerdo, entré al colegio, sin aviso, y yo tenía, había antes, me había ido con varias fotos, de maestras, que no sabía si todavía estaban, y bueno, entré, fui preguntando, y me dijeron, sí, fulana de tal todavía está, ¿dónde? Allá. Y bueno, me fui con la foto, toqué la puerta, estaban en clase, les acercó la maestra, ya no era tan jovencita como en mi época, pero en mi época yo la veía muy grande, claramente, todavía estaba dando clase, y le mostré la foto, y ahí se dio cuenta, bueno, por supuesto, se paró la clase, fue todo, todo un tema, que me invitó a la clase, a charlar de aquellas épocas, ese tipo de cosas que a uno le quedan, ¿no? Es decir, muy buenos recuerdos. Hiciste la enseñanza media en el liceo, en Naval, fuiste, llegaste a ser un oficial, pero muy jovencito, abandonaste la carrera, cambiaste. Supongo que en el liceo, a ese chico que vos mismo describís como algo desordenado, algo tiene que ver, te dio cierta orden, cierta manera disciplinada de transitar el camino por la vida, o no. Sí, seguramente, muchas veces me he planteado, me han preguntado, si finalmente terminaste, porque es cuando, cuando, en su momento digo, me gustaba todo, estuve a punto de estudiar abogacía, derecho, o agronomía, y finalmente, sin ningún antecedente familiar, fui por la marina, ¿por qué? Porque, no sé, me crucé con un amigo, bueno, nos entusiasmamos, y después la dejé, contento de haber estado, contento de haberme ido, y yo creo que todo construye, uno es el resultado, la vida a uno lo va moldeando, de diversas maneras, yo cuando dejé la marina por propia voluntad, yo ya venía sintiendo a futuro, un estilo de vida, que yo veía faltas de libertades por mi forma de ser, y además había sufrido, no solo el tema de Malvinas, que me pegó fuerte, sino ya todo en simultáneo, el tema de Malvinas, y todo el proceso final, de ese gobierno, que por suerte, no tuve yo, por mi poca grado, ninguna participación, en las cuestiones que hoy se cuestionan, pero fue generando en mí todo un lío en la cabeza, que hizo que dijese, no, ya está, está todo bárbaro, ya está, y hoy tengo, hoy tengo el recuerdo, tengo grandes amigos, la camaradería que uno construye con gente, que son todos pares, ahí no hay, ni más rico, ni más pobre, digamos, eso es algo, que es muy propio de ese ambiente, cuando yo llegué a América, acostumbrado a que somos todos iguales, en América es como que, ya no era igual, yo era el hijo de, en ese momento, y hay un montón de cosas, que es como que a mí, me costaron adaptarme, digamos, yo es como que, concedía la amistad, de una manera muy pura, y en el mundo real, existe eso también, pero cuando uno, especialmente cuando uno, pasa a estar en una empresa, empiezan esas amistades, entre comillas, que no son amistades, que si no son lazos comerciales, son intereses y demás, obviamente, esa es la realidad, y uno, se amolda, pero es como que, ¿cuál fue, lo que a mí, más me repercutió, de un cambio a otro, fue eso, después todo para bien, porque, digamos, ya, mi etapa de marino, que por suerte me tocó, navegar mucho, estar mucho en el sur, hacer realmente, me encantaba, ¿no? Dar vuelta a Isla Barnabel, bajar en los botes de goma, estar en, por todos lados, me encantó, porque es, es muy distinto la vida, en pequeños barcos, a lo que uno puede pensar, obviamente, al ser marino, de la armada, no dejaba de ser militar, digamos, ¿no? Pero, es muy diferente a lo que uno asocia, digamos, con el pensamiento de un cuartel, así todo, como que había cosas, con las cuales yo no congeniaba, y hoy me llevo, bárbaro, tengo mucha relación, soy padrino de, de, de hijos de dos excompañeros, este, tengo un recuerdo maravilloso, de esa etapa, y feliz de esta otra etapa. Sí, ese joven que dice, bueno, hasta acá, hice esto, a partir de ahora, asumo otras responsabilidades en la vida, y, bueno, y que te ha ido muy bien, en todo, en la construcción de tu querida familia, a la que hace referencia constantemente, lo que indica los valores que, que tienes en tu vida, y, y después estás con CREA, es gente del agroindustria distinta, ustedes, desde la creación, tienen esa, eso de, quiero aprender del otro, y darle al otro, si tengo mis conocimientos, y vos, me parece que inicias ahí, una etapa, que por supuesto, acompañando al emprendimiento, de, de, de la ganadería, que, que te va tan bien, y que, que has incorporado tecnología, y que, estás preocupado por el ambiente, y tantas otras cosas, que cuando uno ve un poco tu vida, dice, bueno, che, este es uno de los tipos que, debiera, eh, ocupar, eh, cargos políticos importantes, para hacernos, con otra gente, transitar el camino del progreso, en esta sociedad que necesitamos todos los días. A ver, cómo, cómo me contás, parte de esta vida. Uno hace política en todos los ámbitos, sin necesariamente ser un político partidario, porque uno, hace política en su familia, en su entorno laboral, eh, en la medida que, uno tiene que tener la responsabilidad, cuando, la empresa es más grande, hay una responsabilidad social, digamos, con todo la, con un montón de, de instituciones en el medio, pero también hay una responsabilidad, que la opinión de uno, genera opinión, la opinión, entonces, hay que ser responsable, de lo que uno dice, decirlo de alguna manera, eh, buscando construir, y no destruir, eh, y no siempre es fácil lograr consensos, y, y a veces como que hay que moderar, algunas críticas, porque, a veces hay gente que reacciona, porque pasa a una determinada cuestión, y hay que hacerle entender que, hay cuestiones de intereses, eh, y hay, eh, las instituciones, crea es una cosa, las cámaras empresariales son otra, barbechando, es muy crea, pero es otra cuestión, la mesa argentina de carnes sustentables es otra, apresides es otra, creo, cada uno, trata de construir, eh, por el bien común, pero con una mirada distinta, eh, cuando uno, ha pasado, incluso por gremiales, y más, a lo largo de, 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 de esta vida, es como que va entendiendo, que uno tiene que ponerse un sombrero, sacarse, ponerse el otro, sacarse, eh, no quedarse con un solo sombrero, porque si no, se generan compartimentos estancos, eh, tenemos dificultades en el sector, con el gobierno, pero tenemos dificultades en el sector, con el sector, y lo fundamental, cuando uno mira las cuestiones productivas, es que hay hambre en Argentina, entonces, ¿en qué tenemos que ponernos de acuerdo? Lo público y lo privado, en tener más producción, más empleo, para tener más crecimiento, para que pueda existir, una disminución del hambre, una erradicación del hambre en Argentina, pero de una manera real, de una manera sustentable en el tiempo, que eso es un poco lo, lo difícil de la interacción, de interacción entre nosotros mismos, en las cadenas, y con el gobierno, es decir, no es que solo es difícil con el gobierno, es difícil ponernos de acuerdo, los actores del mismo sector, para tirar del carro, hacia el mismo lado, que sea un carro que ayude al sector, pero al bien común en simultáneo, ese es el, creo, el kit que nos va a hacer salir, de estos momentos difíciles, que pasamos. Qué importante, Carlos, para mí, creo, para todos aquellos que tengan la oportunidad, de escuchar y de ver, este reportaje, donde un empresario, como vos, con mucha participación, un educador, digo yo, porque ha sido confundador, leo acá, del Colegio Nuevo Sur con América, que preside esta fundación hace muchos años, también, hay un tema universitario, veo el equilibrio con el que estás tratando de, tratando, que explicas esta problemática, y háblame un poco del Colegio Nuevo Surco, háblame un poco de esta, de la escuela agraria, de la que participan, la capacitación de la gente. Para mí, el haber fundado con amigos, a temprana edad, un colegio, fue casi como tener un hijo, de todas las experiencias de vida que tengo, es la más maravillosa, que he tenido la suerte de vivir, casi 11 años presidiendo la entidad propietaria, la fundación, en aquellas épocas, trabajaba mucho más de eso, que de cualquier otra cosa, mi vida era el colegio, más que mi empresa, todo era, vivía día y noche, no fue fácil, todo era decisión fundacional, entonces uno, hoy la fundación, el colegio sigue, digamos, uno apoya desde lejos, cada tanto, alguna charla, y nada más, en su momento todo era fundacional, uno se involucraba en todo, uno estudiaba los planes de estudio, fue fantástico, salimos a recorrer colegios, leía sobre educación, es como que estaba compenetrado, y recuerdo muy bien a Filmus, porque después lo voy a nombrar, con la comisión, con Educrea y demás, uno estaba metido con todo ese mundo, que es muy particular, sin ser un docente, y realmente fue un mundo maravilloso, a mí me formó, todas esas reuniones que teníamos, a veces dos, tres por día, que ni siquiera interrumpían durante las vacaciones, porque tuvimos que desde comprar, construir, formar, buscar los docentes, todo tuvimos que hacer, creo que para mí fue una escuela dirigencial, el Colegio Nuevo Surco a mí me formó, junto con CREA, el Colegio Nuevo Surco me formó, a trabajar en equipos, a poder manejar las diferencias, realmente fue fantástico, después, a raíz de un congreso nacional CREA, que preparamos un bloque de educación, y fuimos entrevistando, y convocamos al Ministro Filmus, en aquel momento, avanzamos en las charlas, varios encuentros con Filmus, diseñamos un, desde CREA, un proyecto de padrinazgo de escuelas, a nivel nacional, que Filmus lo apoyó, digamos, eso, ahí nació la Comisión de Educación, de CREA, de Erucrea, digamos, yo después, recorrí muchas regiones, promoviendo eso, representé, acá a nivel local, iba, a la Escuela Agraria de Fortino de la Barriga, cerca, como representante CREA, en las reuniones de ellos, habituales, después, una cosa sigue llevando a la otra, surgió la idea, a raíz de algo que, ya veníamos con, todo, la formación de Junior Achievement, que era una, es una, capacitación a los chicos en las escuelas de emprendedurismo, que yo ya venía, incluso como profesor, actuando del mismo colegio, conocimos también un proyecto, tenía en ese momento, la empresa Los Grobo, bueno, y de ahí surgió, el CEFER, el Centro de Formación de Emprendedores, ya hace como, un montón de años, que lo presidí los primeros años, y hoy tengo, la suerte, que mi hija, que es concejal, y deja ahora, el mandato, tomó la presidencia de eso, veamos, ¿no? Es doble, doble alegría, y ese es un proyecto que va, en las escuelas, para el emprendedurismo, para los chicos, que apoya a los emprendedores locales, dándole herramientas y capacitación, y que hoy tiene, la la más fuerte, en los últimos años, un centro de estudios superiores, con muchas carreras, locales y a distancias, entre ellas, agronomía de la uva, en América, digamos, ¿no? O sea, es algo que va creciendo, y a veces uno dice, estoy en un lugar chico, y estamos logrando, aquellas cosas que por escala, no se, el mercado no las logra, y se logra por la integración público-privado, esto participan empresas, participan las entidades, participa fuertemente el municipio, por eso, digo, hay muchos ejemplos, en el país, de integración público-privado, cuando eso se logra, cuando se logra el afecto societatis local, más allá de las diferencias, más allá de los partidos políticos, pero cuando en las cosas fundamentales, se coincide, uno avanza, y avanza contento, alegre, digamos, eso es un poco, los pequeños fuegos, que habría que transmitir, por todo el país, que lindo esto, por favor, bueno, vamos a ir terminando el reportaje, porque inmediatamente terminado el mismo, vamos a poner imágenes, de tus emprendimientos, para que la gente, de todo el país, o de cualquier lugar del mundo, que pueda estar viendo, este reportaje, vaya conociendo, y reconociendo, Carlos, a un hombre como vos. Para mí es fantástico, vivir, donde vivo, la actividad agropecuaria, tiene eso, especialmente, de los que vivimos, en el interior, porque no hay nada más lindo, que ver el producto, de lo que uno hace, que no es solo, una cosecha de trigo, o una jaula de hacienda, que se va, sino de, sentir, que uno, está ayudando, en alguna pequeña cuota, al desarrollo, de donde uno está, en los lugares chicos, uno tiene la suerte, de eso, poder percibirlo, y eso, es, esa es la, la gratificación más grande, que un empresario puede tener, sentir, que está aportando, eso es algo que, es un beneficio, que tenemos los productores agropecuarios, que otros empresarios, más urbanos, de servicio, a lo mejor, no tienen la suerte, de estar tan cerca, en lugares, del interior, para tener, esa satisfacción, que no será económica, pero es, es gratificante, totalmente. Qué lindo, escucharte Carlos, con ese espíritu dialoguista, que tienes, por ahora, te saludo, con mi corazón, y con la mente, Dios quiera, pueda darte el abrazo, personalmente, conocer a tu querida familia, y tus emprendimientos, ahora, tu saludo final, y con tu permiso, presentamos, un documental, de tu empresa, muchas gracias Jorge, un abrazo, atención país, entonces, una empresa, a cargo, de un grupo de gente, que dirige este hombre, de altos valores, que el país, necesita, atención amigos, américa, ubicada, en el oeste, bonaerense, era la antigua, capital, de la invernada, era el lugar, donde nuestros, antepasados, engordaban, en pasturas, y verdeos, a los mejores, novillos, del mundo, pero el correr, de los años, y el avance, agrícola, hicieron, que la ganadería, quede, al borde, de la desaparición, sin embargo, en agropecuaria, la criolla, desde 1914, hemos mantenido, el espíritu, ganadero, propio, de nuestros orígenes, apostamos, al engorde, a corral, con una etapa, de invernada, pastoril, previa, como sistema, de producción, de carne, bovina, nos adaptamos, al contexto, ganadero, actual, intensificando, el engorde, y aplicando, tecnologías, de insumos, y procesos, esta combinación, de campo, más feedlot, es una actividad, que llevamos adelante, con entusiasmo, y orgullo, por eso, nos redefinimos, como ganaderos, por elección, en agropecuaria, la criolla, contamos, con un feedlot, de última tecnología, con capacidad, para más de 25 mil, cabezas, disponemos, de modernas instalaciones, nuestro equipo, profesional, gestiona, los distintos, procesos productivos, que garantizan, el bienestar animal, durante todo, su ciclo, la producción, de 10 mil hectáreas, nos aseguran, la calidad, y disponibilidad, de materias primas, para la nutrición, de los animales, así, logramos, una excelente, complementariedad, entre la agricultura, y la ganadería, nuestro know-how, de 15 años, en el rubro, y más de 230 mil, cabezas engordadas, en los últimos, seis años, nos permiten, ofrecer el servicio, de recría, y engorde a terceros, siempre buscando, la transparencia, en el negocio, mediante un sistema, innovador, confiable, y personalizado, realizamos, la trazabilidad, de todos nuestros, productos, y servicios, con software, de excelente, precisión, y personal capacitado, para procesar, eso, nos permite, proyectar, con un alto, grado de probabilidad, la performance, de los animales, en nuestro establecimiento, conocemos, la dinámica, de indicadores productivos, como el aumento, diario de peso, la eficiencia, en la conversión, de alimento, en carne, y el consumo, en porcentaje, de peso vivo, apostamos, a una ganadería, sustentable, tanto, en lo económico, como en lo social, y ambiental, realizamos, un eficiente, manejo de fluentes, controlando, rigurosamente, las aguas, subterráneas, y asegurando, estándares de limpieza, de los corrales, garantizando, estos aspectos, en la criolla, logramos cumplir, con tres objetivos, claves, mitigar, el impacto ambiental, mejorar, el confort, y performance animal, y obtener, la materia prima, para realizar, el compost, que luego, utilizamos, como fertilizante, dentro de la empresa, transformando, de esta manera, un problema, en una oportunidad, y tendiendo, a una economía, cada vez, más circular, en la criolla, practicamos, una agricultura, de punta, sustentable, y sostenible, en el tiempo, contamos, con más de 25, años de siembra, directa, con rotación, de cultivos, llevamos adelante, un manejo, integrado, de plagas, e incorporando, pasturas, y cultivos, de servicios, en nuestros, lotes agrícolas, así, cuidamos, nuestros suelos, y logramos, una vasta producción, de granos, compartimos, la visión, de ser referentes, en el engorde, de Hacienda Vacuna, en la Argentina, y seguiremos, creciendo, gracias, a nuestra transparencia, y compromiso, con el cliente, agregando valor, a nuestras materias primas, cuidando, el medio ambiente, y el bienestar animal, siempre. Auspicia, el siguiente segmento, Roagro, junto al productor, desde hace 45 años, brindando soluciones, en agronegocios, representante oficial, Roagro, en zona oeste, VP Cereales, de Valentín Pujol, Alem 91, en América, Provincia de Buenos Aires. Desde el año 1947, Jauregui y Lorda SRL, consignatarios de Hacienda, calidad en gordo, invernada y cría, remates, ferias y ventas, en el mercado de Liniers, e importantes centros, de Buenos Aires, y Entre Ríos, con Jauregui y Lorda, venda bien, y cobre mejor, más de 74 años, de prestigio, en remates de Hacienda. Premoldeados Don Kiko, una empresa familiar, con mano de obra local, que produce una amplia gama, de soluciones, para su campo, patio y jardín, también guardaganados, cercos olímpicos, con puertas de canales, portones y puertas, de la mejor calidad, Premoldeados Don Kiko, el nombre del hormigón. Menéndez y compañía, una empresa sustentable, nacida en 1970, como consignataria de Hacienda, que evolucionó y creció, junto a la dinámica del agro argentino, hasta transformarse, en un importante referente, de multiservicios agropecuarios, hoy, integramos servicios financieros, siembras asociadas, corretaje de granos, e inmobiliaria rural, Menéndez y compañía, creciendo juntos. Pelayo, empresa líder en servicios para el agro, con una red de 10 sucursales, en La Pampa y provincia de Buenos Aires, ofrecemos semillas, químicos y fertilizantes, además de un servicio integral, de asesoramiento profesional, realizando negocios, y buscando las mejores condiciones, y oportunidades, para nuestros clientes, producimos, tratamos y clasificamos, con semillas, de soja, trigo y cebada, de alta calidad, Pelayo, líderes en servicios de calidad. Monasterio Tatersal, consignatarios de Hacienda, una empresa líder, con 70 años de trayectoria, líder en el mercado de Liniers, con una vasta trayectoria, en la comercialización, de ganado en pie, campos, acopio y cereales, junto a una unidad de negocios, para subasta de activos. Monasterio Tatersal, confianza y seguridad, privilegiando la experiencia, de nuestros clientes. ¡Mustos! ¡Mustos! Bueno, Luis para, nicas, res, pero volumen. Correctivo. La fuerza montaña. a la justiça, aux fixede clothias, inmarnadas. Dollens. iones, Lupera, auxilias misondas,